¿Alguna vez pensaste que una animación necesite muchos fotogramas para verse así? Mirá por ejemplo estas dos animaciones. Ambas corren y tienen la misma cantidad de fotogramas. Pero, ¿ves algo distinto? Sí, una se ve más fluida que la otra. Y si te dijera que el secreto no está en la cantidad de fotogramas, si no, ¿dónde los colocas? Este es un truco que muchos animadores y estudios de animación usan. Esto no solo puede ahorrarte horas de dibujo, también te ayudará a entender cómo mejorar los movimientos de tu animación. Así que veamos por qué menos puede significar más en el mundo de la animación. Arranquemos. Cuando empecé a animar, tenía muy clara mi idea de lo que era animar bien. Pensaba que la calidad dependía totalmente de que cada movimiento fuera detallado y perfecto. Como si cada fotograma tuviera que ser impecable. Sobre todo, siendo que me gusta mucho el anime y las peleas que se ven en Jujutsu Kaisen son impresionantes. La verdad, me obsesionaba con pulir hasta el último trazo. Por ejemplo, si necesitaba animar a un personaje girando su cabeza de un lado a otro, me pasaba horas dibujando meticulosamente cada fotograma intermedio del movimiento. Creyendo que esta era la única manera de lograr una animación fluida y profesional. La verdad es que suena bastante jodido tener que dibujar 12 o incluso 24 fotogramas diferentes por cada segundo de animación. Suena bastante laborioso y que puede hacer que cualquier proyecto parezca imposible de completar. Sin embargo, todo cambió cuando tuve la oportunidad de ver un documental sobre una estudio de animación. Lo que descubrí me dejó completamente sorprendido. Contrario a lo que pensaba, estos profesionales lograban crear movimientos increíblemente detallados y expresivos. Eso usando una cantidad sorprendentemente reducida de fotogramas clave. Y lo más impactante de todo era que el resultado final era impecable. Las animaciones tenían una fluidez y expresividad alucinante. Fue en ese momento cuando finalmente comprendí la verdad fundamental de la animación. La clave no está en la cantidad de fotogramas que usas, sino en entender y dominar el ritmo del movimiento. Mira, analicemos este péndulo. No nos dice mucho, ¿no? Bueno, mira lo que sucede si quito fotogramas y solo me preocupo del principio y el final de la animación. Parece acelerar y desacelerar, ¿no? Sí, el resto de la información que no está dibujada, la inventa tu cerebro. Al juntar fotogramas en los extremos, básicamente imitas la física real. Probé esto con un personaje bastante rústico y solo usé 5 fotogramas en vez de 10 o 12. Encima 2 de esos fotogramas fueron copias, o sea que técnicamente solo dibujé 3. Este truco es increíblemente común y podría decirse que se ha vuelto prácticamente necesario para las grandes mayorías de los animadores y estudios profesionales, ya que les permite optimizar significativamente sus flujos de trabajo y mantener altos los estándares de calidad. Como probablemente ya sepas, los estudios de animación japonesa son reconocidos mundialmente por la cantidad de producciones que lanzan al mercado cada temporada. Su capacidad para mantener este ritmo de producción tan intenso es verdaderamente notable. Y en este contexto tan competitivo y exigente, la necesidad de encontrar formas eficientes de trabajar se han vuelto cada vez más crucial. Los estudios están constantemente buscando maneras de acelerar sus procesos de dibujo sin comprometer la calidad visual que los caracteriza. Bueno, esta técnica que acabamos de analizar es solo uno de los numerosos trucos y métodos ingeniosos que estos estudios han desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años para mantener su productividad. Bueno, vení que te muestro cómo lo podés hacer vos paso a paso. Vamos a animar a este simpático personaje girando su cabeza de izquierda a derecha. Comenzás dibujando dos fotogramas clave, uno de cabeza izquierda y otro de la cabeza hacia la derecha. Si lo reproducimos, parece que se teletransporta, ¿no? Vamos a mejorar esto poniendo un fotograma después del inicio, que sea casi igual, pero con un ligero movimiento. Acá es donde yo simplemente copié el primer dibujo y lo pegué en el segundo fotograma, modificando levemente la pose del personaje. Lo mismo con el último fotograma. Lo copiás y pegas antes del final. Y lo acercás mucho a la pose final. Como último detalle y lo que hará que nuestro cerebro nos engañe, será agregar un fotograma intermedio. Este es el que le da la dirección y fluidez al resto de la animación. Según su velocidad podés dibujar unos smears, como ves acá. Ah no, ¿sabes qué es un smear? Bueno, podés descargarte mi diccionario de motion graphics y animación, totalmente gratis. En este PDF están todos los términos y palabras que se usan en la industria, para que no te sientas perdido. Hace clic en el link que te dejo en la descripción y en esta página, simplemente agregas el número 0 y apretas el botón para descargarlo. Totalmente gratis. Aunque, si querés apoyar a concepto, podés agregar el valor que quieras en la misma casilla. Esto es totalmente opcional. De nuevo, el link te lo dejo en la descripción. Volviendo a nuestra animación, lo que nos queda es simplemente ajustar los tiempos de cada fotograma. Esto va a ser según la velocidad y espaciado que queramos darle. En este caso, le di una pausa al principio para no precipitar la animación. Y también al final como para darle un toque sutil de dramatismo. Listo, con solo 5 fotogramas, el giro parece suave. El truco es engañar al ojo con el espaciado. Esta animación, después de tener las bases, la fui puliendo con sus líneas definitivas y coloreado. Ahora, yo para esto uso tonos de grises, lo aplico en capas separadas. Así cuando termino, llevo todo a After Effects y tengo todo separado como debe ser. Acá empieza la parte de composición, que es donde yo le doy vida. Voy ajustando los colores base, pongo sombras donde hace falta profundidad y luces para que ciertas zonas resalten. A veces, juego con la opacidad o le doy un toque de desenfoque si quiero que algo sea más lejano. Los fondos los hago simple. Nada de complicarse, con mil detalles. Un degradado y listo. La idea es que todo suma sin robarle atención a nuestro personaje. Básicamente, armas el rompecabezas visual hasta que sentís que la animación respira como querés. Es magia, es puro oficio y paciencia. Pero cuando ves todo encajar, vale la pena. En este video te explico paso a paso para que tengas un panorama más amplio de cómo trabajar con tus animaciones. Y por cierto, si querés descargarte el proyecto con el que estuvimos trabajando hoy, podés hacerlo siendo un Patreon en Concepto. En Patreon no solo tendrás acceso a este y muchos otros proyectos animados, también aprenderás con tutoriales que no comparto por otro medio. Además, serás parte de una comunidad de futuros animadores así como vos. Te invito a que seas parte de Patreon y apoyes a Concepto para que juntos sigamos creciendo en el motion graphics y la animación. Como siempre, el link te lo dejo en la descripción y el comentario fijado. Ahora, quiero contarte algunos errores que yo mismo cometí como animador, para que vos puedas evitarlos y mejorar desde el principio. El primer error y el más común es empezar dibujando fotogramas sin planear absolutamente nada. Dibujar sin pensar realmente puede ser divertido y hasta dar ideas creativas, pero en la animación, planear los movimientos es clave. Si te tomas un tiempo para organizar todo antes, no solo ahorras horas de trabajo, sino que además verás mejor cómo quedará la secuencia completa. Esta planificación te ayuda a definir bien los puntos claves de la animación, que son los que marcan el ritmo y la fluidez. Son como los pilares de tu movimiento. Y no te olvides que trabajar así no solo te sirve para un proyecto, te hace más rápido y ágil para otros proyectos venideros. El segundo error, grande, es no darle suficiente importancia a las pausas. Los movimientos, igual que en la vida real, necesitan respirar. No es solo poner acción tras acción. Si dejas un fotograma quieto dos o tres tiempos, le das dramatismo y emoción a la animación. Además, las pausas ayudan al espectador a entender mejor lo que está viendo. Es como darle tiempo a que se procese lo que está pasando en pantalla. Me tomó un tiempo descubrir o darme cuenta de todo esto. Fueron el resultado de múltiples intentos, errores y correcciones. Pero cuando finalmente empecé a ver y corregir estos detalles importantes, todo mejoró un montón. No solo mis animaciones se veían mejor, sino que además lo hacía más rápido. La clave está en entender de esos fallos y usarlos para mejorar paso a paso. Ahora, no te olvides que esto es usado sin piedad por grandes estudios de animación. Como para darte un ejemplo, tenemos la película Spider-Man Into the Spider-Verse. Si tomamos alguna escena de acción, vas a notar saltos muy grandes de fotogramas o fotogramas borrosos. Estos solo duran uno o dos tiempos. Nuestro cerebro se encarga de leer esto como velocidad y no como un error de animación. Dentro del estudio Ghibli también podemos notar estos atajos. Muchas veces notamos que un personaje se congela durante varios fotogramas antes de moverse. De nuevo, esto no es un error. Es un juego psicológico muy aprovechado por los animadores. La idea es que rompas las reglas. Acordate de esto, trabajar de una manera audaz puede superar cientos de dibujos perfectos. Ahora, tal como vimos hasta ahora, en este otro video, te explico las bases de lo que necesitas saber para animar lo que quieras. Espero que este video te haya servido, mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.